Hola chicos, ¿cómo están? ¿Alguna vez se han preguntado cómo ganar dinero en internet contestando encuestas? Si es así, yo también me he preguntado lo mismo. Por esa razón, en el video de hoy investigaremos la manera 100% real y 100% confiable de ganar dinero contestando encuestas. Por cierto, este video no tiene contenido comercial, así que todas las páginas que vamos a ver a continuación no me pagaron nada por esto. Y bueno, prepárate, abrocha tus cinturones porque, como diría Luisito, ahora sí, viene lo chido. Ok, lo primero que tienes que hacer es buscar en Google o en tu buscador favorito, ganar dinero encuestas. ¡Excelente! Aquí nos dan 10 páginas para ganar dinerito, dinerito. Hacemos clic aquí. Nos metemos a la primera que es Timebots. Nos registramos con Facebook, ponemos contraseña y listo. Esta es la interfase. Llenamos algunos datos de nuestro perfil, ya saben, nombre, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer una encuesta para ver qué tipo de encuestas nos podrán tocar más adelante. Muy bien, comenzaremos con la de 95 cents. Me pide marca de carro, le pondré ninguno. ¡Que no tengo vehículo! ¿Cómo me estás pidiendo esto? ¿Que no ves que estoy haciendo encuestas en línea porque soy pobre? ¿Cómo voy a alquilar eso? Ok, comenzamos a llenar la encuesta más aburrida que tendrás en tu vida. ¡Y listo! Así de fácil tenemos 4 cents. ¡Espera! ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? Ahora buscaremos en la página para ver de qué nos sirve. Por aquí no. Por aquí no. Por acá tampoco. ¡Por aquí menos! ¡Oh! ¡Ya sé cómo! Muy bien. Ahora vamos a la segunda página que es Life Points. Ok. ¿Pero qué? ¿Píldoras para tratar la disfunción eréctil? ¿Qué está tratando de insinuar esta página? Este... Bien. Vamos a la siguiente página que es Toluna. Al fin una página en español. Llenamos los datos más comunes para registrarnos. Ya saben, nombre, edad y esas vainas. Ahora sí, viene el dinerito dinerito. Comenzamos la encuesta. Otra vez la pregunta de los coches. ¿Pero qué le pasa a esta gente con los coches? ¡Excelente! Ahora ya tenemos una encuesta digna. Son 15 minutos y 1,600 puntos. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Empecemos! ¿Aceptamos las políticas de privacidad que, por cierto, nadie lee? Al parecer, en esta encuesta nos hablarán sobre películas. ¡Excelente! Mi ámbito favorito. Y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, tardé 19 minutos aproximadamente para contestar esta encuesta. Me preguntaron sobre las películas que están en cartelera actualmente. Obviamente yo les mencioné las del Joker, Hashtag, único y diferente, el bromaso, como le quieras llamar. Y también me preguntaron sobre las próximas películas que iban a salir, si las conocía, bla, bla, bla. Sin duda, sí fue un trabajo exhaustivo. Y por supuesto, quería ver mi recompensa de 1,600 hermosos puntos, diagonal, dinero, dinero, dinero. Hasta que... ¿ERROR? ¿Has accedido a esta página por error? ¿Siéntete libre de tomar otra encuesta? Sí, claro. ¿Quieres que pierda 20 minutos de mi vida otra vez? Ok, ahora estamos en Opinolandia. Hey, el nombre es Escucha Cool. Ya saben lo típico. Nos registramos, ponemos los datos necesarios que todo el mundo debe de saber. Y en esta parte me hicieron unas preguntas para saber mi economía, cómo vivo, si tengo carro de nuevo. Y esas preguntas súper básicas que, como te lo dije hace un principio, todo el mundo debe de saber. Al finalizar esto me dieron 5 puntos, por lo cual se me hizo correcto. Ok, chicos, quiero aclararles y decirles que ya llevaba más de una hora contestando las encuestas y, joder, estaba cansado, frustrado de no tener nada. Entonces, decidí ver qué premios tenía esta página para mí. Y bueno, los puntos que tenemos nos pueden ayudar para obtener dinero real, dinerito, dinerito y comprar cosas ya sea en Gandhi, Skype, GoCash, etc. Como pueden ver en este ejemplo de Gandhi, 1000 puntos es igual a 100 pesos mexicanos o lo que vendría siendo 5 dólares de descuento. Lo cual es genial, pero quién sabe cuánto tiempo tienes que estar ahí solamente por 5 dólares. ¿Te sale más rentable ir a pedir trabajo por un día en algún sitio? No lo sé. Por lo que damos por concluida nuestra investigación magistral de encuestas pagadas, regresamos contigo, Luis. Con esto nos damos una idea de que sí se puede ganar dinero contestando encuestas en línea. O bien, cajearlo por otros productos. Sin embargo, como podrán haber notado, es infinito, toma mucho tiempo. Sin duda, yo no te recomiendo que hagas encuestas. En primera, porque tienes que compartir tus datos y muchas veces se aprovechan de esa información ya que todos les damos clic a aceptar términos y condiciones porque seguramente ya los leímos, pero nunca los leemos. ¿Quién los lee realmente? Y pueden venderlos o aprovechar la información para su beneficio. En segunda, porque el tiempo que tienes que estar contestando cada encuesta es eterno. Bueno, al menos al principio estás como que, ah, qué divertido, más preguntas, venga, divertido. Pero después estás como que, ah, mi nombre, mi edad, cuántos hijos tengo. ¿Qué es eso? Y por último, porque puedes encontrar sitios fraudulentos que parecen reales que tú dices, joder, aquí sí me voy a ganar la gran pasta, el gran dinero del año. Pero resulta que te quitan todo tu dinero del banco. Hacer encuestas en línea es una forma rentable de obtener un poco de dinero extra. Claro, si encuentras las empresas o páginas correctas para realizarlo. Pues muchas veces la remuneración es buenísima por el tiempo que lo haces. Pero otras veces puedes estar hasta 20 minutos contestando encuestas super básicas, super equis, y no recibir absolutamente ninguna migaja. Hacer encuestas tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida. Pero ya me harté, la verdad, de no recibir nada de dinero después del tiempo que estuve. Bueno, al menos recibí algunos puntitos, pero necesito juntar muchos para poder canjearlos. Y eso me arpa y me frustra. Yo quiero dinero fácil, así, en corto, papá. El dinero es dinero. Y bueno, chicos, ya está de parte de ustedes contestar o no contestar encuestas en línea. Tienen que decidir, tienen que ver sus tiempos. Yo creo que si eres una persona que tiene muchísimo tiempo libre, es tu oportunidad de hacerlo. Métete a las páginas que puse o busca más páginas que te puedan ayudar a conseguir puntos o a conseguir dinero. Que es lo que la gran mayoría de la gente quiere, por eso están viendo este video. Hasta aquí he llegado. Mi nombre es Luis Vega. Y si no estás suscrito a este video, suscríbete ya, dale un like. Y nos vemos pronto. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!